Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal. Gracias por estar aquí, gracias por haberle hecho clic al video. El día de hoy, mis hermosuras, voy a estar haciendo un arreglito con plantas naturales. Ya ven que ya estamos casi casi en el veranito, así que espero que les guste y que las motive a hacer sus propios arreglos naturales para que se ahorren un poquito de dinerito. Así que, como decimos siempre, ¡vámonos! Miren, por ahí les voy a dejar un clip donde vean cómo se le hizo el agujerito a la maceta, que fue una maceta provisional que nos gustó el color. Entonces, por eso le tuvimos que hacer el agujero. Miren, acá les dejo el clip para que vean cómo se le hace el agujero. Está súper fácil de hacer y la verdad es suficiente como para que el agua se pueda drenar. Y la planta no se vaya a podrir la raíz. Así que, aquí les pasamos este súper tip. Espero que les guste. Música Música Estas son las que eligió Tita. Ahí ya les gustaron así. Así que, vamos a comenzar. Ahorita les muestro. Ah, espérenme, les quiero enseñar también la tierra. Miren, mis hermosas, vamos a usar esta tierra, que es especialmente para las macetas. Es bastante... no es tan pesada. Y entonces, también viene como una mezcla. Ahorita se las voy a enseñar, espérenme. Miren, esto es lo que les decía. ¿Ven esos pedacitos blancos? Es como piedra poma. Yo la conozco así, no sé cómo la conocerán ustedes. Y esto hace que la plantita se pueda como que llegar más cerca el agua a las raíces. Entonces, por eso esta tierra es especial para las macetas. También porque no pesa nada. Es súper livianita. Por este lado, Belén y Tita están preparando... ¿Cómo se llama, Tita? Pajarones de huevos, para que tenga más calcio la tierra, para que las plantitas pescan más. ¿Pero qué otro nombre le decías? Ah, eh... bueno, es que yo lo... lo... lo paso en una licuadora y le digo polvo de oro. Ah, bueno. Ya ven. Así que... Ya bien finito, finito. Ahí ya les pasó el tip, ella, de cómo para abonar las plantas con cosas naturales. Estamos reciclando también los cascarones y no necesitamos ir a comprar ninguna cosa química para que las plantas estén bien. ¿Es divertido hacer eso, Belén? Sí. Miren, mis hermosuras, ahorita vamos a comenzar a preparar la tierra, a mezclarla con lo que es el cascarón del huevo molido para que toda quede súper bien integrada y nuestras plantas queden súper bonitas. Miren, entonces eso es lo que ella les estaba diciendo, que se mezcla lo que es ya el cascarón del huevo machacado, para que agarre más nutrientes, para que la tierra y la planta no sienta este... el traspaso. En este caso es para que se fortalezca, ¿verdad? Porque es la primera vez que la vamos a colocar en esta maceta. Así que ahí les pasamos ese tip. ¿Esta es la que... la que... Vamos a colocar esta vergonia, porque esta nos quedó muy grande. Así que, a esta la vamos a buscar otra maceta. Así que vamos a colocar esta. Ayudante. Miren qué bonita. Mami, ¿te gustó esa? ¿Te gustó esa? Y esta, seguimos, mi mamá. Vergonia. Vergonia. Ni sabía el nombre, pero miren qué bonita es. ¿Y esta cómo se llama? Y esta se llama... ¿Y esta se llama? ¿Y esta? Pero no sé cómo se llama en español. Bueno, se llama así. Por si le gusta. Miren, como está muy grande el pilón, le voy a sacar un poquito de tierra sin dañar las raíces. Para que quede muy bien en la maceta. Y ahora vamos a agregarle más tierrita, ejerciendo un poquito de presión, no mucho. ¡Suscríbete! 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 esté siendo de tu agrado si es así, no olvides regalarme un like y suscríbete por favor que eso es de mucha ayuda para que sigamos creciendo en esta hermosa familia y así queda miren que bonito tenemos un arreglito bien bonito y económico, hecho por nosotros porque si lo vamos a buscar a un lugar que sea como un vivero pues yo creo que, ¿cuánto nos costará? como 50, 60 dólares en la tienda del dólar miren que bonito así que se lo vamos a agregar acá para que luta todavía más bonito miren ya ven que con poquitas cosas se puede tener también cositas muy bonitas así que aprovechemos el verano así que esto ha sido todo de mi parte por hoy así que espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica nos vemos en el próximo video adiós, bye no, 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 no ¡Gracias!